Yo quiero un coro con ella, pero fuera del barrio Y ya me hizo el comentario Una malvada, mala, mala, mala Hace coro en el barrio, pero es mala Y me dijo Clasicón que nadie sepa nada Hacer un coro con buitre, pero es mala Que ya estamos en otro nivel Clasicón, de los míos por favor Clasicón